Hola que tal Mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria Hoy continuaremos con este capítulo número 13 del curso de Linesurvy En donde veremos las preguntas tipo matriz De elegir de 1 al 5 De elegir del 1 al 10 Y si, no o no se Antes de empezar a crear las matrices Vamos a definir un grupo Y ese nuevo grupo se va a llamar encuesta Guardamos y cerramos Ahora procederemos a crear la pregunta Acá nosotros normalmente siempre empezamos a cambiar el código de la pregunta Al ser el segundo grupo de preguntas empezamos con la B Para definir un orden La matriz que vamos a utilizar en este momento Es del 1 al 5 La pregunta es Gracias por ver el vídeo definimos que va a ser obligatoria damos guardar y cerrar editamos las preguntas y colocamos y reemplazamos guardamos y cerramos vamos a dar una vista pre de la pregunta para que ustedes entiendan que es una pregunta tipo matriz vemos que las preguntas tipo matriz definen unas subpreguntas y unas columnas con respuestas en este momento tenemos que las respuestas son numéricas o cuantitativas vamos a añadir un tipo de pregunta matriz pero esta vez con calificación de 1 a 10 con código B2 vamos a añadir un tipo de pregunta matriz y vamos a añadir un tipo de pregunta matriz y vamos a añadir un tipo de pregunta matriz y vamos a añadir un tipo de pregunta matriz y vamos a añadir un tipo de pregunta matriz y vamos a añadir un tipo de pregunta matriz Las preguntas tipo matriz tienen configuraciones genéricas y sencillas, pero su entrelazamiento con otras preguntas en las condiciones es en donde se encuentran las complejidades. Vamos a editar las preguntas. Dejémoslas tal cual así. Vamos a guardar y cerrar. Ya por último, vamos a crear la matriz tipo sí, no, no sé. Vamos a definirlo como obligatoria. Editamos las preguntas y las creamos. ¡Gracias! 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 Guardar y cerrar. En esta ocasión vamos a previsualizar completamente la encuesta para ver cómo se inferencia una sección de otra. Hacer preguntas obligatorias. Vamos a ver que al intentar pasar a la siguiente pregunta o a la siguiente sección no me va a dejar. Es por ello la necesidad de utilizar secciones, ya que si le damos siguiente, él automáticamente va a ir guardando esas preguntas en el sistema. Vamos a salirnos y solamente vamos a ver la sección correspondiente. Según su criterio, califique 1 a 5 los siguientes cursos, siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor. Según su experiencia, seleccione de 1 a 10 el conocimiento que tiene con las siguientes herramientas, siendo 1 el menor conocimiento y 10 el mayor conocimiento. Vemos que esa pregunta está con la opción sin respuesta, al no ser obligatoria. En cambio, la de acá arriba, sí está obligatoria y no tenemos la opción de sin respuesta. ¿Estaría de acuerdo con que Microsoft compre la Linux Foundation? Entonces, encontramos que sí, dudoso y no. Estas son las preguntas tipo matriz. Poco a poco, veremos en un futuro, cómo podemos, según la selección que hagamos, en alguna de estas preguntas, se me despliegue algún tipo de pregunta extra. Como por ejemplo, ¿Por qué estaría de acuerdo que Microsoft compre la Linux Foundation? Sería un ejemplo, que si la persona le hace clic en sí, se le despliegue otra pregunta correspondiente. Recordemos que eso lo hacemos en las condiciones de las preguntas. Bueno, cualquier duda, pregunta o inquietud correspondiente a este video, no duden en realizarlos en los comentarios correspondientes. Además, recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando estos cursos, es compartiendo el video, dándole me gusta, siguiéndonos en las redes sociales y dándonos comentarios de agradecimiento. No es más, me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.